primero haremos una masa de auto endurecimiento vamos a usar 4 cucharadas de aceite 4 cucharadas de jabón líquido y toda una botella de 225 mililitros de resistol o pegamento blanco vamos a mezclar queso con harina vea mi vídeo de cuatro masas de auto endurecimiento que está en la descripción ahora vamos a reciclar una botella de aceite de oliva y la vamos a pegar con un bote de pañuelos y los vamos a unir con cinta adhesiva también usaremos la tapa de una botella de aceite y también la parte de arriba de una botella de refresco ahora voy a pintar de blanco y también estoy pintando una franja café ahora vamos a utilizar foamy moldeable y voy a mezclar este foamy con porcelana fría igual en mi vídeo de cuatro masas de auto endurecimiento está la fórmula y estoy mezclando entonces con el foamy estoy haciendo el pasto también estoy haciendo la puerta y ahora voy a hacer unas decoraciones para que parezca que esta casita tiene una enredadera ahora vamos a hacer el marco de una ventana también estoy pintando los techos ahora para disimular el vidrio de esta ventana estoy mezclando pintura acrílica azul con pintura metálica y así queda esta ventana parece que es vidrio pongo los detalles que faltan con porcelana fría y también a esta otra ventana que es la que es la tapa también estoy haciéndole los detalles de la ventana ahora estoy haciendo infinidad de hojitas en color verde y estoy utilizando los moldes que hicimos también ya en un vídeo pasado si viste el vídeo sabes cómo hice estos moldes y si no te dejo también el vídeo en la descripción entonces con estos moldes ya terminé de hacer todas estas flores y también acá ya secó la ventana de la tapa y ahora finalmente voy a poner que un techo extra y esto lo vamos a lograr mezclando pintura acrílica café con porcelana fría y un poco de foamy moldeable entonces voy a planchar este círculo voy a hacer la simulación de que tiene tejas y se lo voy a pegar acá en la parte de arriba y ahora en la parte de los techos voy a utilizar pintura acrílica y voy a hacer unas tejas y listo así queda esta botella de aceite de oliva reciclada junto con un bote de pañuelos también reciclado hasta pronto